En Noticias Uno esta noche, reclamo internacional por bebé de dos meses que los paramilitares secuestraron hace 12 años. El niño fue adoptado ilegalmente por Ramón Isaza. Bienestar familiar no tiene razón de él. A dar el manejo del 50% del presupuesto. A juicio seis exalcaldes de Casanare denunciados en video de Noticias Uno. Sara Antidroga de Estados Unidos dice que Hugo Chávez es un facilitador del narcotráfico. Presidente Uribe pide a los militares que sigan buscándolos secuestrados. Familiares de venezolanos secuestrados por las FARC contradicen a mi interior de ese país. Polémica por posible traslado de la base militar de Manta en Ecuador a territorio colombiano. A los abusos de la aniquilación del impuesto de valorización. Bogotanos quemaron recibo de valorización en protesta por cobros inauditos. Este sacerdote español es el nuevo papa negro de los jesuitas. Los latinos resucitaron hoy a Hillary Clinton en las primarias de Nevada. En los deportes con Germán Arango. En Monumental Gresca terminó amistoso entre América y Quindío. Dairo Moreno en lo suyo. Se fue de rumba y dejó esperando a sus seguidores que querían despedirlo. Dos cameruneses buscan empleo en el fútbol colombiano. ¿Y qué tal esto? Diez años después de haber invertido en su casa propia, viven en arriendo y solo tienen los cimientos.